¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, que gusto tenerlos aquí nuevamente. Sé que a muchos de ustedes les ha gustado mi anterior video de trucos para Insta Stories, así que he decidido hacer una segunda parte. Pero si aún no has visto la primera, te recomiendo que la veas aquí. O también voy a dejar el link en la parte de abajo, porque en verdad los trucos están bastante buenos. Pero en este video los trucos son mucho más pro, mucho más creativos, mucho más chévere, porque sé que muchas de ustedes son las personas más creativas del mundo y quieren mostrar lo mejor posible al área digital. Si es que les gusta este video, no te olvides dejarme un dedito arriba, porque realmente lo apreciaría. Suscríbete, pulsando también la campanita para que así te lleguen las notificaciones y no te pierdas de mis videos. Si estás aquí a tiempo, sígueme por Instagram para mantener mayor contacto conmigo y subo mucho más contenido digital a diario, así que ahí vamos a estar mucho más tiempo juntos. Y bueno, sin mayor preámbulo, comencemos con el video. Ok, vamos a comenzar con cosas simples, pero bastante cool. Vamos a entrar y vamos a escoger cualquier foto. Vamos a escoger una fuente y voy a escribir Sunday, porque estamos domingo. Voy a seleccionar la palabra, voy a copiarla, voy a poner listo, voy a poner otro texto, voy a pegarla y voy a poner otro color. Voy a poner listo, voy a poner la palabra un poquito más arriba, voy a poner nuevamente el texto, voy a pegar nuevamente la palabra y voy a poner otro color. Si tú deseas, como siempre, puedes escoger un color que esté afuera de la pantalla como para que esté mucho más estética la situación. Esta es la forma básica para poner cualquier texto, cualquier palabra, puede ser alguna frase con triple sombra para que se vea tridimensional y mucho más cool. El siguiente truquito es uno de mis favoritos, que de hecho yo siempre, siempre uso para mis stories cuando quiero poner múltiples imágenes, pero de la manera más creativa, o sea, no como la manera collage que les mostré en el anterior video, sino como si fueran un layout de Polaroids, que de hecho hay aplicaciones para poder hacer eso. Hay algunas que son de paga que yo he pagado por una de estas porque yo no sabía que se podía hacer esto. Así que, bueno, ahora les estoy ahorrando sus moneditas para que puedan hacer las cositas más creativas de manera gratis. Lo único que tienen que hacer es descargar imágenes de layouts con Polaroids, que de hecho para ahorrarles el tiempo les voy a compartir mi carpeta de Pinterest, que tengo un montón de wallpapers y Polaroids e imágenes que normalmente subo a Instagram para que ustedes también puedan usarlo de nada. Y bueno, voy a estar escogiendo esta de aquí, la descargo y luego la voy a subir a Instagram. Lo siguiente que vamos a hacer es copiar cualquier imagen que quieras usar, obviamente, en este Polaroid. Lo que vamos a hacer, como siempre, es entrar a la imagen, poner compartir, ponemos copiar, levantamos. Vamos a ver que mágicamente va a aparecer ya en el Canvas. De hecho, muchos de ustedes que tienen teléfonos Android me estaban diciendo que no tienen esa opción y veo que no tienen incorporado esto en sus equipos. Lo que tienen que hacer es bajarse una aplicación que se llama SwiftKey. Esta aplicación la pueden bajar en el Play Store, es gratis y funciona muy parecido. Es que primero tienen que abrir Instagram, tienen que hacer un Story. Hacen clic en la parte para escribir texto, pero en vez de escribir el texto en el teclado de SwiftKey, hacen clic en el PIN y luego en crear. Y ahí van a ver un ícono de una camarita y ahí salen todas sus imágenes de la galería lista para ser copiadas a sus Stories. Tiene un par de pasos más que para el iOS, pero como verán, se puede. Nada es imposible y de hecho no está tan complicado tampoco. Bueno, volviendo a la imagen, como verán, está más grande de lo que quisiéramos. Así que lo que yo voy a hacer es que en la parte de imágenes, como veo que está muy ancha la imagen, voy a recortarla un poquito y esto ya es como que preferencia suya. Ustedes pueden pegar la imagen como quieran, pero como yo soy media perfeccionista, quiero que quede bien centrada. Voy a eliminar la anterior imagen. Y como verán, esta imagen cabe mucho mejor. De hecho, así como este layout, también hay montón donde pueden poner múltiples imágenes, como por ejemplo, pueden hacer de 4 o de 5 y listo. Como verán, está súper, súper sencillo. Pueden descargarse templates súper creativos. Ustedes inclusive pueden hacer sus propios templates en su casa, así con recortes, con papelitos. Le toman foto y pueden poner sus fotos digitalmente en Stories. De hecho, se me acaba de ocurrir esa idea y creo que la voy a hacer. Como ustedes saben, el cielo es el límite con su creatividad. Lo siguiente que les voy a enseñar es cómo pueden usar diferentes fuentes ajenas a Instagram dentro de Instagram o de hecho en su celular en general. Y para esto tienen que descargar una aplicación que es ajena a Instagram, pero es completamente gratis y hay muchas opciones tanto para iOS como para Android. Van a entrar al App Store o al Play Store y van a descargar la aplicación Fonts o en verdad cualquiera porque hay demasiadas opciones. Una vez descargado para poder activarlo, tienes que entrar a configuración, buscas teclados y vamos a agregar esta aplicación a los teclados. Como verán, esa es la única aplicación de teclados que he descargado porque dice teclado de terceros. Hacemos clic y ya está descargada. En verdad es así de sencillo. Voy a escoger cualquier imagen para poder hacerles la prueba de las fuentes. Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic a la pantalla y les va a aparecer el teclado normalmente que ustedes tienen. Van a tener que activarlo para iPhone. Tienes que hacerle clic en el mundito y vas a activar el nuevo teclado. Puedes poner cualquier letra que tú quieras. Obviamente que sea gratis. Y voy a poner Hello my old heart. Y así de fácil tienen una nueva fuente. Pueden poner cualquier otra. Lamento el sol que está saliendo, viniendo, saliendo, viniendo. Imagínense cómo estoy ahorita con una chompa achicharrándome. Pero bueno, como verán, está súper sencilla. Pero como les digo, hay una infinidad de aplicaciones de fuentes que ustedes pueden escoger, que de hecho, inclusive pueden tener más opciones. Ahora les voy a mostrar cómo pueden usar los símbolos de su teclado común y corriente como una herramienta de diseño para sus stories. Si me dejo entender. Creo que mejor lo ven para que me puedan entender mejor. Voy a escoger una foto de Maud porque él es mi modelo principal de la vida. ¿Y a qué es lo que me refiero? Van a entrar a su texto y en la opción de símbolos vamos a escoger esta forma. Tú puedes escogerla en cualquier forma de texto que Instagram te permita, ya que de esta manera te va a permitir que hagas diferentes formas. Yo voy a escoger esta de aquí. Luego les voy a mostrar otras opciones. Otra opción que pueden usar es diferentes textos que ustedes tengan ahí disponibles. Voy a poner negrita. Voy a poner el nombre completo de Maud. Y también voy a escoger el tipo de fuente respectiva que es negrita. Y la voy a acomodar nada más. Voy a ponerle otro color, de un color que ya esté dentro de la imagen. Esta es la manera un poco más pro de hacerlo cuando tienes más texto que poner y quieres poner este símbolo como una decoración. Pero también hay otro símbolo que también se usa bastante para los stories. Es con el símbolo de más y de menos. Inclusive pueden usar diferentes fuentes con diferentes colores para que el resultado sea mucho más creativo. Inclusive también se puede usar para etiquetar a alguien. Como por ejemplo voy a etiquetar a Maud. Porque Maud tiene su cuenta de Instagram. También podemos usar este símbolo para enfatizar alguna etiqueta, algún lugar, algún nombre. Y listo. En verdad como verán está súper sencillo. Ustedes pueden ponerle mucho más diseño, mucha más creatividad, más colores. Ahora les voy a mostrar cómo pueden mostrar un mensaje secreto detrás de una foto. O bueno, delante de una foto o detrás de una foto. Esto de hecho muchos me lo estaban preguntando en mi anterior video que no les salía de cómo poner un color completo sobre una imagen. Y lo que tienen que hacer es escoger cualquier color que se les plazca y van a pulsar la pantalla por un par de segundos. Ahora vamos a ver cuántos son. Uno, dos. Dos segundos tienen que mantener pulsada la pantalla para que pueda aparecer el color. Y bueno, una vez que ya está el color completo vamos a agarrar la opción de borrador. Y podemos poner, si han subido un nuevo post, vamos a poner New Post. Y ¡tarán! Ya está. Súper fácil. Otra opción que pueden hacer que de hecho muchos me lo estaban preguntando de que cómo pueden compartir una imagen que ya sea que sea suya o de otra persona. Lo primero que tienen que hacer es escoger la imagen que tienen que compartir. Y lo siguiente es pulsar en este triangulito que básicamente es compartir. Le dan clic y hacen en la opción agregar publicación en tu historia. Y ya está. De hecho, inclusive aquí puedes poner un fondo bonito en la parte de atrás. Y con esta opción quería mostrarles otra opción de compartir sus posts. Es que achiquen su imagen lo más que puedan simplemente pulsando la pantalla así como peñizcándola. Y van a escoger un GIF o un emoji que a ustedes les plazca. A ver, vamos a escoger cuál está de moda. ¡Ay, esta abejita! Ya necesito esta abejita en mi vida. Vamos a poner clic a la abejita. Y luego hacen clic en tu historia. Y ya está. Una vez que ya se publique la imagen, la gente va a ver una abejita. Va a hacer clic en la abejita. Les va a llegar un mensaje de ver publicación. Le dan clic y sale la imagen. ¡Tarán! Les apuesto que eso no sabían. Y si lo sabían, pues... ¿Por qué no me lo dijiste antes? Una manera súper sencilla que en verdad todos podemos hacer en cuestión de segundos para que nuestros stories se vean mucho más chéveres es usar diferentes fuentes con la misma palabra, ya sea en una cascada o en un triángulo. Ahorita les muestro. Van a ver. Está súper sencillo. Voy a poner Summer. Voy a poner otra vez Summer, pero con otra fuente. Y luego Summer con otra fuente más. Otra manera para poner más creativa la situación es no dejarlo solo en un solo color, sino ponerlo como en una cascada de colores de más claro o más oscuro o en una misma paleta de colores como monocromáticos, pero diferentes tonos. Otra opción que puedes hacer es poner fuente sobre fuente para enfatizar la palabra. Listo. Está súper sencillo. De hecho, algo que pienso que quedaría súper bonito es ponerle como un diseñito acá. Y ya está. Está bastante desordenado, pero creativo. De hecho, este es de mis diseños favoritos que he hecho hasta ahora en el video. Tú coméntame en la parte de abajo hasta ahora cuál ha sido tu favorito. Y si estás disfrutando este video, no te olvides darme un dedito arriba. Ok. Y una última opción que les voy a mostrar es hacerlo en un triángulo. Y algo como para que el triángulo se vea mucho más bonito es ponerle emojis y listo. Ahí está. Ok. Ahora les voy a mostrar una manera súper romántica de cómo pueden decorar sus fotos. Y en verdad, me gusta muchísimo. Lo primero que tienen que hacer es escoger un fondo de pantalla X que ustedes quieran. Puede ser un cielo, puede ser el mar, un bosque. Yo siento que le da un toque un poco más especial usando la opción que te permite tu dispositivo. En este caso, yo voy a poner copiar. Y me va a aparecer en la pantalla. ¿Dónde está? Y con la opción de pegar una imagen sobre una imagen en Instagram, pues como verán, no nos permite dibujar por encima. Así que lo que vamos a hacer es guardar esta imagen. Y vamos a abrirla nuevamente para que podamos ahora sí dibujar por encima. Yo recomendaría dibujar un corazón, alguna palabra de amor que quieras hacer. Yo voy a hacer un corazoncito. Lo siguiente que vamos a hacer, ya sea con emojis o con GIFs, vamos a decorar todo esto que hemos dibujado. El emoji que estés haciendo es que agarres el emoji, pongas seleccionar, pongas copiar, pongas listo. Haces clic en la pantalla. Nuevamente clic y pones pegar. Y ya está. Y vas a seguir duplicando. Y ya está. Realmente quería hacer este diseño porque sabía que iba a ser mi favorito. Se ve súper romántico, súper lindo. Yo recomiendo a ustedes que lo hagan. Tiene que ser su pareja. Puede ser su mejor amiga, con su mamá, con su papá, con su hermana, con su perrito, con su gatito, con su iguana. Eso es un post con amor porque te vas a demorar bastante. Posiblemente te vas a aburrir y te va a doler la espalda. Pero va a salir bonito. Ok, ahora les voy a mostrar una opción de poner texto de la manera más creativa posible. Vamos a nuevamente usar el pincel. Y vamos a escribir una palabra. Voy a poner Sweet Dreams. Bueno, Sweet Dream. Voy a agarrar la opción de borrador. Con la opción más delgadita voy a eliminar la parte del medio. Voy a tratar de hacerlo lo más al medio que se pueda. Porque vamos a incluir un texto. Yo voy a hacerlo con la opción máquina de escribir. Todo en mayúscula. No basta esos espacios. Voy a ponerlo más despaciado. El punto es que tengamos una palabra dentro de una palabra. Inception. Puedes ponerle diferente color. Yo voy a escoger uno que está dentro de la imagen. Y ya está. Está súper bonito. Súper mágico. Súper cute. Continuando con la opción de pinceles. Ahora no vamos a escribir nada. Solo vamos a decorarlo usando colores y nuestro ingenio. Yo voy a estar escogiendo colores que están dentro de la imagen. Y voy a hacer formas detrás del árbol. Tú puedes usar cuantos colores te plazca. Y de maneras diferentes a la mía, por si acaso. Una vez que ya tengamos nuestro estilo. Vamos a agarrar la opción de pincel. Y vamos a borrar detrás del sujeto. En este caso es el árbol. Y ya está. A mí me encanta cómo queda. Podemos inclusive decorarlo un poquito más con un pincel más delgadito. Voy a ponerle de puntitos por ahí para que se vea un poco más caricaturesco. Esto ustedes pueden hacerlo para crear un arco iris falso en algún cielo. Pueden poner algún mensaje entre los renglones. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que realmente les haya gustado este video. Si deciden recrear cualquiera de los stories que he hecho en este video o en el anterior. No se olviden de etiquetarme para que yo los pueda ver. Y ya los mejores los voy a estar reposteando en mis stories de mi cuenta Ekati. Porque realmente me encantaría ver cómo ustedes recrean las cosas que yo les enseño a ustedes. Si es que les ha gustado este video, por favor no se olviden dejarme un dedito arriba. Porque eso realmente me demuestra que les está gustando mi contenido. Si es que tienen alguna sugerencia para mis próximos videos, no se olviden de dejarlas en la parte de abajo. Y suscríbanse si aún no lo han hecho ya. Y pulsen la campanita porque es mucho más importante. Porque no nos vamos a volver a ver porque YouTube no avisa. Así que de esta manera es la única manera de que nos podamos volver a ver y a tiempo. Y bueno, sin mayor palabrería y para dejarlas en paz en su día. Espero que tengan un hermoso día. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.